Se está haciendo la cooperacha. Primero les dijeron, ustedes, chitón, cuando nos dicen chitón es que nosotros nos callemos la boca, como cuando lo vamos a decir, tú no vayas a decir nada. Y ya entendía uno que con la vecina no había que platicarle algunos detalles. Que uno había visto, pero pues había que callarse. Dice, los militares están organizando una cooperación a favor de cienfuegos para pagar su defensa y dicen generales y militares de la defensa nacional que la cooperación es voluntaria y es entre militares para apoyarlo en su defensa legal en Estados Unidos porque va a costar la pequeña cantidad de dos o tres millones de dólares. Pero ese es el dinero que ganó en toda su vida, me supongo. El objetivo de esta cooperación es limpiar la imagen del ejército mexicano ante las acusaciones, pues, de un general que fue el más importante en su momento. Vamos a ver cuánto logran juntar. El tema no es ajeno para la Secretaría de la Defensa, que es parte, dice ella, del espíritu del cuerpo de militares. Aunque la Sedena dice, bueno, nosotros no organizamos nada ni tenemos conocimiento de cómo se esté realizando. Porque acuérdense que lo primero que les mandaron una circular es nadie tiene permitido declarar nada. Todos se callan. Alejandro. Es muy interesante exactamente eso. El gremio, digamos, la solidaridad institucional, que no solamente es relevante porque es una cosa voluntaria, sino porque también habla de que, al menos dentro del ejército, mucha gente, muchos oficiales, muchos, digamos, miembros de la institución, confían en la inocencia de Cienfuegos. Entonces, eso es, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque, obviamente, el gobierno, y yo estaría en contra de que el gobierno pagará su defensa, que lo pague en todo caso él. En este caso es voluntario por el ejército, también me parece muy bien. Pero sí es importante que el gobierno, en vez de subirse a lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, tendría que ser muy cauto porque si a la mera hora sale con que Cienfuegos es inocente, se va a dar una mega quemada el gobierno de López Obrador, porque parece que lo que quieren es como ese tipo de venganza contra los regímenes pasados. Entonces, si tienen caso, que lo armen bien aquí en México, que busquen amarrar todos los elementos para que en cuanto o se suban a la acusación allá o luego lo puedan traer aquí. Pero si no, tienen que ser muy cautos porque dañas a la institución, no es a la persona. Ya los dañaron. Cuando la calumnia salpica, algo queda. Ya algo va a quedar. Acuérdate, ya los traían entre ojos porque decían que no era un equipo confiable. Y ellos solo querían trabajar con la marina. Ya desde entonces, con esa simple declaración, los mancharon. Y los mandaron a un rincón. Vamos a ver cómo sale. Pero mira, hablando ahorita que dijiste que hay que estructurar bien las denuncias. Un medio de comunicación dice que tuvo acceso al expediente que se le está haciendo al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. A Luis Videgaray, la Fiscalía General de la República, lo quiso traer. Quiso formularle una orden de aprehensión y traerlo. Bueno, pues ya alguien tuvo acceso a ese expediente. En ese expediente, sale culpable también. Según las declaraciones y según las investigaciones que se vierten ahí, la Fiscalía considera que el culpable al lado de Videgaray es Peña Nieto. Es lógico. ¿Sí? Sí, claro. Ah, pues. Pues era la caja, el banco del país. Pero entonces aquí viene... La pregunta que yo hice el otro día. Nos vamos a esperar hasta que haga el presidente su consulta y despilfaremos mil millones para ver si la gente quiere que se procese a un expresidente. O le van a aplicar la justicia y, perdón, la ley. Como que tendría que ser sin adjetivos. Exacto. Miren, en el expediente dicen que la Fiscalía considera que el expresidente Peña fue autor mediato de los delitos mencionados y de carácter electoral, los que se le acusan a Videgaray. Es decir, cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin. Con su actuar ilícito, no solo obtuvo beneficio personal, sino procuró también el beneficio de la empresa Odebrecht, quien ya los había hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño. ¿A por él? Si ya está el expediente, si tienen idea de que por ahí corrió dinero ilícito, ¿para qué se esperan? Vamos a ver, eso es un trascendido. Es alguien que vio la carpeta de investigación de Videgaray, de donde se desprende, que Peña Nieto tenía conocimiento, sabía y estaba en el ajo. Mira, esa carpeta la están integrando desde hace meses y hace unos días desconocieron las pruebas que contiene esa carpeta y dijeron que por eso no se podía ejercer acción penal en contra de Videgaray, porque estaba mal integrada. Y lo malo es que al parecer no es que estaba mal integrada, sino que parece ser que los encargados de hacerla o son muy tontitos si no han estudiado adecuadamente Derecho, o no les da la gana hacer las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.